Spot es el primer robot cuadrúpedo que podemos utilizar en entornos industriales. Es muy interesante que Boston Dynamics ya haya resuelto el que un robot pueda perfectamente trabajar en entornos diseñados para humanos, porque hasta ahora se necesitaban realizar instalaciones muy costosas de raíles, etc., para que ciertos robots pudieran moverse por cualquier punto de la fábrica. Sin embargo, con Spot eso ya está resuelto. Pero lo importante empieza ahora, empieza en la personalización que somos capaces de llegar a hacer de uno de estos robots, Spot, para una industria concreta. Por ejemplo, es muy útil en instalaciones remotas, donde muchas veces es de difícil acceso o que las condiciones climáticas, por ejemplo en invierno, hacen o dificultan mucho el acceso a este tipo de instalaciones. Así como para reducir costes y que a lo mejor si hay múltiples instalaciones remotas, haya un único centro de control que pueda remotamente analizar o hacer una inspección de qué está ocurriendo en cada uno de esos factorías, fábricas, etc. Otro de sus usos más interesantes es el Digital Twin y el M-Construcción, donde el robot es capaz de crear un mapa 3D de un entorno rápidamente, mucho más de lo que era posible hasta ahora. Gracias por ver el video.